Hola, hola, ¿cómo está todo el mundo? Esperamos que vean. A ver, esperemos a que se vayan. Sí, a que se vayan uniendo las personas, a ver qué pasa. Ahí está Savipe, Rallita al Piso. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va todo por allá? ¿Todo bien? Estamos desde la cuenta de precios juntos, ¿no? Sí. Que visito a la gente de premios Juve, tú. Oigan, pues nada, hoy vamos a estar acá un ratito, una media horita. Vamos a estar Martín y yo jugando a ser los moderadores. Principalmente porque estamos en la misma casa y es fácil, entonces tener a dos personas en la misma cámara, pero se van a estar uniendo también Isa y Villa dentro de un rato. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos mandaron, algunas preguntas que nos han ido haciendo. Son como 17 preguntas, entonces yo creo que podemos empezar nosotros a responder las primeras cinco. Entonces primero hay que entender que es un viernes, son las siete de la noche, marcharse. Pasarlo bien, pasarlo tranqui. Espera que haya tenido una buena semana. Entonces la primera es, ¿qué te llamó la atención de la música? ¿Fue algo que siempre soñaste o algo que te comenzó a gustar más grande? Cuéntanos cómo comenzaste. ¿Puedes arrancar? Bueno, vamos a arrancar. Entonces para los que están por ahí, comencé, yo creo que la música ha sido algo como que siempre ha estado presente en nuestra vida, de alguna manera en momentos más presentes que en otros, pero creo que por lo menos en mi caso sí como la pasión por la percusión y todo lo que hiciera ruido. Cuando era muy pequeño no me quedaba quieto, jugaba con botellas, con baquetas, con sartenes, con lo que hubiera, y a los ocho años tuve mi primera batería y desde ahí me quedé dándole un tiempo, como entre los que, quince y dieciocho más o menos, como que me ganó la fiesta. La mentira. Pero sí salía mucho más. Pero sí me ganó la fiesta. ¿Ah? Pero sí me ganó la fiesta. Salía mucho más. La música ha estado como ahí siempre y espero que siga siendo así. Por mucho tiempo. Sí, en mi caso también creo que desde muy pequeño creo que sabía que me quería dedicar a la música. Siento que es distinto definitivamente, creo que, a ver, vamos a ver, a ver, volvimos, a ver si ya funciona. Pero yo siento que yo siempre supe que me quería dedicar a la música, nunca digamos que tuve tan claro cómo y creo que Morat como que llegó y como que me mostró más o menos hacia dónde iba, pero definitivamente, definitivamente sí creo que desde muy pequeño, desde muy pequeño el, como que tenía muy claro que eso era lo que quería hacer. A ver, vamos a ver por qué me dicen que por acá está el Papo Villamil. A ver. A ver. ¿Qué pasa, perros? ¿Bien o no? ¿Cómo van? ¡Bien, bien, bien, bien! Oiga, sí, no me los puedo bajar todavía. Perdón, ha sido un día de locos. ¿Qué más? Bien, Pat, respondiendo preguntas, ¿quieres animarte a echarte la segunda pregunta? Vamos a hacerlo. ¿Sólo van una? ¿Sólo vamos una? No, joder, a Manuel perezosos. ¿Qué respuesta, güey? A ver, de esta dices que las preguntas están largas, dice. ¿Qué dudo, papo? A ver, a ver, vamos con la pregunta. ¿Qué más, Marto? No me guía, güey. Adelante, güey. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Entonces, Papo, dice la pregunta. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Buscas inspiración o dejas que la inspiración te busque a ti? ¿Qué cosas vas a hacer cuando te sientes estancado con una idea? ¡Wow! ¡Wow! Esta está buena, pero... ¡Uf! Quiero empezar diciendo que una de las mejores cosas que hay para hacer en el proceso creativo es la coautoría. La coautoría es una maravilla. Creo que rebotar ideas es de lo que mejor sirve para... No solamente para que a otra persona se le ocurran, sino para evaluar las ideas que uno tiene. Muchas veces uno piensa que tiene ideas que son muy buenas y son pésimas, pero también uno tiene ideas que uno cree que son pésimas y terminan siendo buenas. Entonces, la coautoría es doblemente buena en ese sentido, y sobre todo cuando uno está estancado. Por completo, por completo. Cuando uno no sabe qué hacer, creo que eso es fundamental. En cuanto al proceso creativo, creo que es un poco de todo. Creo que... Creo que... Me ha pasado de las dos formas. Por un lado, tengo muchos voice notes de cosas y melodías e ideas que incluso frases que se me ocurrieron justo antes de dormirme o cuando uno está como en ese limbo de medio dormido y medio despierto e intento correr el celular a grabarlo. Pero es horrible porque muchas son basura y otras... Algunas otras, de hecho, han terminado saliendo por algún lado. Y también hay un ejercicio muy activo de estar viendo en series, en películas, en libros, en todos lados uno que puede coger y que no. De hecho, también, no solamente... De hecho, no solamente en eso. Creo que va mucho más allá. En conversaciones con amigos, en conversaciones con gente, en... Sí, en tantas cosas. Hay gente que simplemente tiene un lenguaje al hablar que a uno le dan ganas de escribir así. Por completo. Yo siento que viene muy... Yo sí creo que en mi proceso creativo una de las cosas más importantes es esto de la inspiración. Eso, pues, a mí... Yo siento que es un poquito... Un poquito bullshit, ¿sabes? Es como que yo creo que uno tiene que estar todo el tiempo pendiente. Si estás viendo la película, puedes anotar la frase. Si estás a punto de dormir, te puedes grabar la frase y debo grabar la melodía, ¿sabes? Como de estar pendiente todo el tiempo de encontrar estas cosas porque yo siento que cuando uno se sienta a trabajar, muchas veces... Como que ese no es el momento en el que uno está más inspirado y, sin embargo, si uno tiene como este pequeño repositorio de ideas y cositas, uno tiene de dónde agarrarse para empezar a caminar. Bueno, eso y otra cosa que creo que hemos hablado alguna vez también es que la inspiración también es muy psicológica en el sentido en que si uno está inseguro, creo que automáticamente la creatividad disminuye o lo que uno llama inspiración disminuye mucho. Cuando uno está tranquilo y relajado, creo que eso fluye mucho más y cuando uno, sobre todo, creo que pierde prejuicios sobre algunas cosas, como sobre... Creo que el qué dirán sobre mis ideas es fundamental quitárselo. También el pensar que la canción no va por un buen camino. Si uno se mete en el video de que la canción no va por un buen camino, creo que es un círculo vicioso que siempre tiende a que la canción baje. Si uno está en la mentalidad de vamos a hacer un hit, creo que automáticamente las ideas van fluyendo más y eso es muy difícil. Es muy difícil convencerse de que uno está haciendo una buena canción. Eso es lo más difícil de todo. Pero cuando uno finalmente lo logra, creo que automáticamente fluyen más las cosas. Yo siento que no hay que pretender que todas las canciones que uno escriba sean buenas, weón, y como que estar muy ahí todas van a ser buenas. Como que yo siento que simplemente hay que darse como el espacio creativo de que esté bien y si uno sale con una que no está tan bien, pues no pasa nada. Pues es un paso más. Exacto. En especial porque yo siento que uno tiene que saber, o sea, yo siento que la gente, depender de la creatividad es un error porque es muy fácil trabajar cuando uno está, digo, de la inspiración. Es muy fácil trabajar cuando uno está inspirado, pero hay veces que uno tiene que trabajar y uno a la inspiración no le llega e igual uno tiene que trabajar. O sea, si te toca sacar este proyecto dentro de un mes, pues mejor si tienes dos horas al día tienes que trabajar dos horas al día estés o no, digamos que inspirado y lo tienes que poder hacer. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otra pregunta. Estuvo buena. ¿Quiénes son tus artistas favoritos en este momento y por qué? ¿Qué admiras de ellos? Vas, Marta. Pues, que sigue siendo un tipo que se llama Tom Misch, que es un inglés que me gusta mucho desde los dos, como unos cuatro años. Y este tipo toca, además de que es un multi-instrumentista y canta brutal, como que tiene unos arreglos como muy yaceros dentro de sus canciones. Y no sé, el Mati no sonía bastante particular. Y mi artista favorito por siempre, pues, sí, Martí les diría que oigo todo el tiempo por más de que ya no esté con nosotros. ¿Tú? Yo voy a decir, pues, yo siento que mis artistas favoritos los he mencionado muchas veces, pero ellos dicen que en este momento. Entonces, voy a decir de pronto lo que más estoy oyendo ahorita. Ahorita lo que más estoy oyendo es un artista alemán que se llama Heimbach, que es un tipo que hace electrónica como entre ambiental y tecno y cositas muy entretenidas. Y por el otro lado, también estoy oyendo mucho un compositor japonés que se llama Ryubichi Sakamoto, que es un así, un pionero también en la música. Es muy chévere, los disfruto mucho, los uso mucho para trabajar en especial. Porque siento que como es música sin letra y demás, como que me permite concentrarme bastante. ¿Tú qué dices, papo? ¿Dónde está tu...? Uf. Yo sé que sí, les soy sincero, creo que estoy en un periodo de no escuchar tanta música de otra gente. Creo que ahorita estoy concentrado como sean los arreglos, sea en componer otras cosas, en grabar otras cosas. Me está faltando consumir música. Entonces, pues creo que... Asaguranza también hay momentos como de... Sí, como que me está faltando consumir música por estar concentrado en otras cosas. No es que no esté concentrado en la música, sino que estoy concentrado en otras formas. No, claro. Pero últimamente, creo que también, viendo un poquito por el lado de Monchi, creo que... Creo que a veces escucho Vivaldi, creo que es como de los compositores clásicos y demás, creo que es el que más me gusta por los violines, por como lo característica que es una línea melódica de él. Me parece que es muy difícil encontrar como un estilo tan marcado en un compositor y creo que él lo hace y me pone de buen humor. Me parece que es como bonito todo lo que hace el man. Entonces, me encanta. Voy a dejar romper. Yo sabes también a quién he estado oyendo últimamente. ¿Cómo se llama este man finlandés? Asibelius. Asibelius lo he estado oyendo como hablando yo un poquito como música clásica y listo. También estuve yendo al principio a la cuarentena pero luego ya... No sé, creo que me gusta música clásica. Siento que me cuesta trabajo como darme un tiempo largo para... Es que hay mucho para oír. Es que hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas para oír. Bueno, ¿vamos a la siguiente pregunta o qué? A ver qué dice. La siguiente pregunta dice ¿hay algún momento clave, positivo o negativo al principio de tu carrera que nunca olvidarás? ¿Qué te enseñó ese momento? Repíteme la monchito que se me cortó, perdón. Que si hay algún momento clave, positivo o negativo al principio de tu carrera que nunca olvidarás y que te enseñó ese momento. A ver, creo que hay varios. Hay varios. Yo creo que... Sí, no sé. Creo que simplemente los errores que uno va cometiendo en la tarima a uno lo... Automáticamente lo nutren un montón. la mano de veces que hemos cometido errores creo que a uno lo hace relajarse y la relajación hace que uno los cometa menos y también que si pasa algo pues uno no esté tan frustrado y los pueda manejar un poco mejor. O sea... Sí, de acuerdo. Yo en mi caso creo que... No sé qué tal al principio la carrera fue, pero ese concierto en Barcelona en el que la cagué con las... Como con los metrónomos y todo. Eso fue mucho. Fue muy tenso. Pero contémosle a la gente. Vas. Bueno. Era la gira de verano del 2017 en España. La gira de verano del marzo del 2017. ¿Marzo del 2017? Bueno. Y nosotros habíamos comprado unos equipos y habíamos hecho como unas... como unas mejoras a todo nuestro show. Simón era el encargado de sincronizar las cosas para que cuando tocáramos la vaina sonara bien. O sea, sonara todo junto. Caso, para no hacerlo muy complicado... Todo estaba sincronizado excepto una cosa. Que ni siquiera... Pero una cosa que fue un horror y nadie sabía cuándo entrar, nadie sabía cuándo dejar de tocar. Ajá. No sabíamos, o sea, por lo general cuando el metrónomo empieza en los audífonos que uno tiene, pues dependiendo, uno tiene que saber en qué momento, o sea, si es un compás o si es un, dos, tres, cuatro y arrancas a tocar o si es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y arrancas a tocar. ¿Cómo te atreves a volver? Ese es otro, ¿no? Exacto. El problema fue que yo no estandaricé cuando era uno, cuando eran dos, entonces básicamente nadie sabía pero una cosa, afortunadamente creo que la gente no se dio cuenta, pero todo fue tan extraño que al final Sancho le dijo algo a Martín. Sancho es nuestro ingeniero de sonido. Sancho necesita unas clasecitas. Obviamente el segundo show, Marto, Sancho vio tocar a Marto y fue como, obviamente él no necesita clases. Este sí es cuatro. No, son dos, no entraba nada. Todos estábamos muy perdidos. Muy perdidos, fue horrible. Ese día, yo siento que es el error como más grande. Y ese fue nuestro segundo show en la sala bikini de Barcelona. Ajá. Exacto. Qué loco, eso fue muy dramático. Sí, ese es mi error que me enseñó mucho. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo siento que también, por ejemplo, uno aprende vainas en promo, o sea, en entrevistas y demás. Total. Creo que todo el tiempo la embarramos también, pero cada vez menos y sobre todo yo tenía un miedo cuando empezamos. Yo me acuerdo con, pues en el 2015 fue, pues con mi nuevo vicio. Yo tenía un pánico de que llegara alguien de los medios colombianos a hacernos una mala pregunta, como a intentarnos joder o a sacarnos como momentos aburridores. Sí, a sacar la basura. Sí, y la verdad, yo me ponía muy nervioso en esas entrevistas por eso, pero creo que uno afortunadamente va como soltándose y ya, pues uno dice lo que uno quiere decir y ya. Estoy tranquilo con que nos pregunten cualquier vaina, no tanto porque se me sienta tranquilo respondiendo cualquier cosa, sino que siento que mal que bien puedo maguear cualquier pregunta con algo. pues acuérdese por ejemplo esas entrevistas en México, una tanda de entrevistas fatal, que nos preguntaban un montón de vainas súper personales, o sea, sobre nuestra vida privada y sobre muchas otras cosas que creo que ni vale la pena decir acá en Voz Alta, pero que nosotros nos pusimos creo que innecesariamente incómodos. No, era innecesariamente incómodo fue innecesariamente incómodo porque fue poco estratégico, ahora nos podíamos manejarlo mejor. Fue muy poco estratégico de nuestra parte, o sea, fue una pésima pregunta y fue horrible, pero le juro que hoy me hacen la misma pregunta y no nos veamos tan idiotas y tan aburridos. Es un tema de preguntas, si a mí otra vez, para la gente que está viendo esto fue un programa básicamente lo que nos pasó fue que cuando llegamos a México las entrevistas eran mucho más sexuales de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Propiamente sexuales, o sea, ahí se ponían muy densas y en varias ocasiones hubo como eventos alrededor de la entrevista como que pues estaban, eran incómodos, ¿saben? Como que eran muy incómodos. Yo siento que yo hoy en varias de las entrevistas me habría parado y me habría ido. ¡Wow! Yo no sé, yo creo que no, yo creo que después a mí me hicieron preguntas yo creo que incluso más densas, pero que que uno sabe y ya, no le ponga atención y ya, creo que también, o sea, no sé, yo antes tenía esa mentalidad de nos debimos haber ido. No, pero es que yo sé una en la que sí nos debimos haber ido. Esa entrevista que hicimos una vez en Barcelona como a las 12 de la noche que era súper denso, que vendían medallones para calmar a tu niño interior antes del programa. Sí, sí, me acuerdo. Pero es que eso también atentaba como contra tus creencias personales. No, más creencias, como que siento que era una cosa en la que no me gustaría que relacionaran mi cara con ello. ¿Sí me entiendes? Sí, y bueno, por eso, por eso. Entiendo, entiendo. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que de hecho nos va a tocar extendernos un poquito. A ver, dice. Extendámonos, qué carajos, hágale. ¿Algún artista? No. ¿Hay alguna canción clásica latina que te transporte a tu infancia o no latina? ¿Una canción de que te transporte a tu infancia? Uy, a mí, si no es... Me parece demasiado buena. ¿De cuál? Que transporta a mi infancia demasiado porque Simón, Simón, cuando nosotros éramos pequeños y nos tenían que poner alguna vacuna a sacar sangre, Simón, siempre ahí arrancaba blackmailing ahí con qué destino le dan un disco o si no nada. ¿Música o no? Esa cosa. Y me acuerdo un disco que te dieron fue el de Outcast. Sí, un gran disco. Oye, les voy a decir una cosa que creo que la gente no sabe y Marto me acaba de acordar sobre su hermano. Es que uno de los primeros discos que yo tuve fue un disco quemado de Michael Jackson que Simón me regaló. Claro, Invincible, ¿qué pasa, papo? Obvio. Sí, pero la gente no sabe y eso fue un gran regalo y ahí estaba Black and White y era un tema. Ese es un discaso. Ese es un discaso. Eso también. Uy, Michael. Claro, yo me acuerdo de eso fue como en transición o en kinder. Yo me acuerdo de ese regalo. Sí, sí, sí. ¿Has cinco años? Ya lo sé. No, Moncho. Oh, ¿alguien? Sí, sí fue muy chiquito, sí fue muy chiquito, es verdad. Recuerda que yo usaba el computador desde mucho más chiquito, mucho antes que... Yo fui a hacer el computador en la casa. Un genie, un genie. No, 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 no. Puro Google. ¿Cómo piratear música? No lo hagan. Sí, ese fue uno de los primeros discos que tuve. En verdad, tuve unos discos muy raros, muy raros, que todavía no estoy preparado psicológicamente para aceptarlos. Yo tuve también varios discos. Unos de trans también. Yo tuve unos buenos de trans, uno de Britney, una chimba. Muchos de metal que sí me tenía. Metal tuve muchos, obviamente. Blink One Air y tú también tuve varios. Mis vecinos tenían un disco de Papa Roach. Uf. Buenísimo, buenísimo, Papa Roach tiene unos temas buenos. Sí. A ver, ¿qué más? Siguiente, per one. ¿Hay algún artista? ¿Cuál? ¿Hay algún artista de otro género con quien te gustaría? A ver, colaborado, puede ser pasado presente. Sí. Ya solo, solo como para hablar de alguien que ya hemos hablado del Michael. Uf. Uy, eso haría así, imagínate. el Michael, eso haría sido una cosa. Sí, de acuerdo. Perdón, ¿pero no les parece que es demasiado recurrente esa pregunta de las colaboraciones? Es demasiado recurrente y siento que no entiendo. No que no sea una buena pregunta, la persona que la mandó, gracias por mandarlo, pero la hemos respondido muchas veces. No, no solamente eso, sino que siento que es una, que es muy, es muy, es como, hay mucho. Mucho. Exacto, es muy lúcido pensar que hay una pregunta. Uno puede decir otro y ahí después me lo puedo comentar. Me gustaría haber colaborado con Michael Jackson, sí, con Barley también, con Fray Mercury también, sí, con José Feliciano, con quien sea. Es como que, siento que con todos me parece muy bacano decir la canción, es buena. De acuerdo. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta, a ver qué tal. ¿Cuál fue tu primera presentación? ¿Cómo te sentiste antes de subir al escenario y cómo te sentiste luego? ¿Cómo? ¿Cómo individual? Supongo, yo me tengo clara la mía. Es que, bueno, no sé, es que yo, yo me acuerdo que la mía en México, por lo menos. No, pero es de tu vida. Ah, puro talent show ahí en el coreo. puro talent show, obvio. Qué batería. El mío fue un talent show en el que tocamos una canción de Halloween, con Juan Felipe y Esteban, mis amigos. pero ese fue el segundo. Ese fue el segundo. Yo en ese toqué Blink-Wanity y tú, pero hubo uno antes de ese. Ese fue el segundo talent show. No, tú en el que estabas tocando ese, Simón, estaba con Miguel Ortiz también echándose, ¿cómo se llamaba? La canción. Él, perdón, el grupo. Yo toqué con Blind Man. Blind Man, sí, con Blind Man. Simón tocó con Blind Man en esa. No, yo fui baterista. yo fui baterista de Blind Man de una vez. ¿Cómo es baterista? Este mal, no querían tocar batería, Blink-Wanity y sonó una chimba. Es la única vez que tocaba batería en mi vida. No, 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 no. me encantaría también que cante enanitos verdes como en un talent show. ¿El extraño de pelo largo? Sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Claro, Claro, claro. ¿Cuál, cuál, cuál? Por esa mujer el extraño de pelo largo y los enanitos verdes. Guau, ¿quién iba a pensar que ahora tienes el pelo largo y guau, es todo un tema? Ahí está, ahí está, a ver, pues ya no lo creo. A ver, otra pregunta. A ver, esta es mi última pregunta, por lo que dicen por ahí. No, es que la señal está demasiado dramática y la gente, la gente está sufriendo, pero pues nada que hacer, ya, ya, ya intentamos, ya intentamos con Wi-Fi, ya intentamos sin Wi-Fi, vamos a ver. pero una pregunta, esta es mi pregunta y después se une Isaza, esta es mi última pregunta, dicen por ahí. Faltan dos preguntas más, tres preguntas más. Por eso. Ah, no, lo que hay es tiempo, hágale. Sí. Vamos a echar copo, a ver, aparte de la, a ver, no, espérate, aparte de la música, hay otra forma de arte que te llama la atención, la practicas. Guau. Sí, sí, de hecho nos gusta, siento que acá en esta casa, bueno, en general a los cuatro, pues siento que acá en esta casa mi papá, pues es arquitecto y después, pues comenzó a hacer mucho diseño de interiores, a pintar muchos cuadros, a como hacer muchas cosas creativas y creo que sin duda se quedó por acá, yo siento que todo, desde el diseño gráfico, diseño de espacios, dice como, en general todo diseño de modas, me gusta mucho también, siento que ha sido muy chévere ver como Morat, obviamente, como lo más, lo principal es la música, creo, pero como que hemos logrado encontrar los espacios para que podamos aportar desde diferentes frentes artísticos, que siento que complementa así como mucho el proyecto y hace que por lo menos sea mucho más, más diverso y más cool para los cuatro, creo yo. Sí, de acuerdo. ¿Tú, Moncho? Sí, yo siento que a mí me gusta como todo, me gusta escribir y escribo, me gusta pintar y estoy aprendiendo, como que, ¿qué haces? Siento que, siento que sí, o sea, yo sí, a mí me gusta, me gusta siempre buscar como cositas nuevas en las artes que puedo aprender, tomar fotos, revelar fotos, no sé, lo que haya. A ti, Juan Pablo. Mira, Martín, gracias, gracias por, por, por darme paso. Sí. Pues, yo no sé, yo siento que yo valoro muchas formas de arte, creo que no soy particularmente hábil también en muchas de ellas, pero me gusta mucho. Probablemente lo único que practicaría y de vez en cuando pues también practico muy a nivel personal es la escritura, creo que eventualmente podría escribir algo, pero, pero, pero nunca, nunca como el Moncho, creo que, de hecho lo hablábamos cuando él estaba haciendo el libro y me parece que ese es uno de los retos más grandes, como desarrollar personajes, desarrollar y diferenciar personajes y. Y, papo, tú súper podrías hacerlo, no lo desmó. No, no, yo creo que eso es un trabajo realmente complicado y. Pues, si te demoras dos años escribiendo un libro, pues te demoras dos años, te demoras tres, pues te demoras tres, ¿sabes? es como que es. Yo creo que, yo creo que por eso, de hecho, Monchito, es que me gusta, por ejemplo, Friends, eso es una, es una serie que creo que diferencia muy bien a sus personajes y tiene como una construcción del personaje muy, muy seria, pero volviendo al tema de la literatura, creo que algún día escribiría algo, pero tendría que ser algo, no una novela, ni un cuento, sino, sino, no sé si sea una cosa de ensayos, no sé si sea algo personal. Iba a ser bueno. Pero, pero algo por ahí podría ser, sería lo único que me animaría, todo lo demás, soy, soy bastante malo. No, no creas, yo confío mucho en el talento literario del papo, 100%. Oigan, a qué ponemos a Isaza, sabe que si no, no nos vamos, no nos va a dar. Más de que lo echemos a usted. Exacto, que saquemos a este perro acá. Sí, bueno, ahora sí va a subir el rating. Entonces, peace out, peace out, bro. Chino, perro, ponle las pilas. Dígame. Ábrele. Ábrele. Chao. Besos. A ver. Y mi perro se abrió. Oigan, ahí comienza, está muy grave, de 1 a 10, que tan mal está nuestra señal. Pueden comenzar a poner, de 1 a 10, que tan mal está. 10 así, vea, ta, ta, ta. No, 10 siendo excelente, y 1 siendo pésimo. Ok, entiendo. A ver. ¿Qué dice la pipo? Villa te amo. Vamos a unir a mi perro Isa. 100. Bueno, estamos a tope. Nuestro internet está brutal. ahí sí va. 1. Esta gente tiene más criterio. 11. Bueno. 6. Bueno, por lo menos pudieron, Y claramente todo el mundo le llega distinto a nuestro internet, entonces. Menos uno. Qué pena. Es una lástima. A ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, creo que. Villa. Bien. Ahí. ¿Con ustedes? Con ustedes el único. El inigualable. El inigualable. El grandísimo. A ver. Juan Pablo y Zasaro. ¿Qué dice el negro? Si era un internet especialmente malo. No, es una basura. Es una basura. Sí. O sea, hay que recordar. O sea, lo que sea que ustedes dicen, se está oyendo 10 segundos después. Fácilmente. Uy, lo siento, eso sí, es que, oiga, es que pareciera que estuviera enfermo. Como que literalmente, 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 con cada día que pasa, se pone peor. ¿Pero por qué? ¿Qué están haciendo ustedes para allá? ¿Qué? Puro LimeWire y cosas esas raras. Exacto. Claro. Creo que somos seis, yo creo. Yo quiero saludar a la gente que nos está viendo por Premios Juventud. Estaba muy pendiente ahorita. Muy interesante lo que están hablando con Villa. Estaba ahí muy pendiente de las preguntas. Acá las tengo al ladito. ¿Qué, seguimos o qué? Sí, sigamos. Vamos a darle. Éntrale. Acá me prestaron un celular. Bueno, ¿en cuál quedamos? En la, estábamos, estábamos como por la, estábamos en la nueve. Estamos, terminamos la ocho y vamos para la nueve. Y la nueve viene siendo quién es la persona que más admiras y por qué. ¿Y la vez que ustedes responden y yo respondo después o cómo funciona? No, estábamos como dialogando, como que no, como si alguien tiene una buena, una buena respuesta y nosotros no tanto, pues esa persona responde. yo siento que, dale, 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 loquito, por favor, perdón. Bueno, estábamos. Dale, Marto. Bueno, hay un tipo que de hecho, uy, que me vuelve loco, que se llama Virgil, que es un diseñador americano, es un tipo de Chicago, pero es muy loco, porque el tipo es diseñador, pero, o sea, él es tipo arquitectura, es arquitecto, es pasar a hacer ropa, es diseñador de modas, es diseñador gráfico, ha hecho diseño de escenario para artistas, como Kanye, como Jay-Z, como que es DJ, o sea, es un tipo que, por lo menos a mí, me deja ver como, si uno realmente le mete, y como se interesa por cosas, uno puede, como que, tener varios, varios campos, en la parte artística, donde, pues para meterle, y no sé, siento que a mí me gusta mucho, como muchos campos del arte, como están la música, todo, y me parecería mucho, ver algún día, como poder tener, diferentes, sí, como hacer varias cosas en eso. Brutal, tú Monchito, ¿a quién admiras? Estoy pensando, y no lo tengo tan claro, porque es que siento, que admiro a distintas personas, en distintas cosas que hago, como que cuando estoy pensando en música, como que pienso en alguien, como Dave Matthews, y me vuelve loco, mientras que si estoy escribiendo, a lo mejor es alguien más, como que no sé, si tendría una persona, a la que más admiro, pero siento que sí, a lo mejor, una que admires mucho. Una que admire mucho, estoy pensando, y yo siento que, me gustan mucho, las historias de gente, que no pareciera, que fuera a ser nada, y de pronto, sale con cosas maravillosas, como por ejemplo, no sé, Basquiat, me parece que si bien, es un artista que me llama la atención, no diría que es la persona, que más me inspira, pero sí me llama mucho, como todas esas historias, que demuestran, que es 100% mentira, que el lugar de donde vienes, influye en algo, en si puedes o no hacer arte, hay por ejemplo, una persona que me inspira muchísimo, es un pintor, un pintor cubano, que se llamaba, Henry Hippolyte, creo que, creo que es cubano, si no estoy mal, y este es un pintor, que André Breton, que es el gran surrealista, decía que era surrealista, pero el tipo, solamente era un pintor, un pintor, cualquiera, que simplemente, sus imágenes, eran medios surrealistas, y pintaba santos, de la santería y cosas, pero el tipo, venía de la calle, más calle, y el tipo, no tenía nada, el tipo no tenía, ningún tipo de educación, y sin embargo, André Breton decía, que era uno de los grandes, surrealistas latinoamericanos, ese tipo de cosas, me parecen fenomenales, esas historias me inspiran, pero no sabría, cómo responder la pregunta, más allá de eso, me sube ahí, bueno, yo diría que, yo estoy de acuerdo, que responder es complicado, porque hay como distintos, campos en los que uno admira a gente, pero yo creo, voy a responderlo, de una forma muy general, y yo creo que yo admiro, en general, como a la gente, vieja, suena un poco raro, pero, como a los adultos, que ya han pasado, por mucho en la vida, en distintos ámbitos, como que no sé, yo miro por ejemplo, artistas, como Paul McCartney, como Juan Luis Guerra, como gente que ya tiene, una trayectoria, bastante larga, que ha pasado por todos esos, no sé, como cosas que nosotros hemos vivido, y las han superado con creces, y yo creo que, es gente que, piensa mucho mejor que uno, evidentemente, y yo admiro mucho eso, y como que me genera mucha curiosidad, bueno, siguiente pregunta, más, la tecnología, ha permitido que, los géneros, traspasen fronteras, qué piensas sobre esto, qué opinas sobre la globalización, de la música, a mí parece que es espectacular, la globalización de la música, claro, yo siento que, hoy en día, con la posición, y el, o sea, y el rol que juega la música, en español, en estos tiempos, como que, yo siento que eso, sin duda, no habría tampoco podido pasar, sin la tecnología, y como, de acuerdo, yo, yo solo veo un, un contra, a la globalización de la música, que al final, pues Moncho, yo creo que usted, va a tener una opinión, muy fuerte sobre todo también, pero, yo siento que en general, la globalización, de cierta forma, de no hacerse cuidadosamente, como que puede atentar, contra la multiculturalidad, ¿no? Siento yo. Y yo también creo que eso, eso es complejo en especial, porque siento que se monopolizan los mercados, de una forma extraña, como que, es una vaina extraña, siento que eso se contrarresta, con que, con que sí, yo sí creo, y la historia, como que te muestra muchos casos, en donde la globalización, al final, como que te permite, te permite que haya un verdad, un verdadero avance, en el arte, por ejemplo, justo estaba leyendo hoy, junto a hoy, estaba leyendo sobre cubismo, y una de las grandes inspiraciones, de las vanguardias del siglo XX, de Picasso, de Dalí, de toda esta gente, fueron, todas las exposiciones, de arte africano, que llevaron los europeos, por la colonización, que obvio, es un video, y es una vaina muy densa, pero al mismo tiempo, es como, las máscaras tribales africanas, son uno de los más importantes, como, Wilfred Hollande, es otro, es el que estaba como, con Henry Hippolyte, que era el que decía ahorita, pero, pero, las máscaras africanas, fueron como muy grandes, en las vanguardias artísticas, y yo siento que eso es un poco, lo que yo creo que, que a mí me genera emoción, sobre la globalización, de la música, en particular, que yo sí creo que uno ve, por ejemplo, que Drake sale, y entonces se nace, en un álbum de Drake, que mantiene como, house surafricano, y entonces se empieza a sonar así, passion fruits, exacto, entonces como que, creo que son vainas, que sí suceden, pero sí estoy de acuerdo contigo, con que, como que toca tener, a mí me asusta un poco, no sé, pensando por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, como que hay tanta diversidad musical, no sé, música llanera, música del pacífico, vallenato, un montón de cosas, que, a mí sí me parece un poco, pues, abro hilo, ¿no? como que puede ser preocupante, en un futuro, no sé, como que, un poco lo que está pasando ahorita, que el reggaetón está tan fuerte, el día de mañana, pues, podrá no ser el reggaetón, sino otro género, y a medida que el mundo está cada vez más globalizado, como que los incentivos de estas, de estas personas, para hacer la música, con la que crecieron, la música que hace parte de sus raíces, sea menor, y eso, eso es algo que me, pues, que me parece que es, pues, que podría preocupar, ¿no? Sí, yo creo que comparto tu preocupación, sin embargo, creo que se aminora, digamos que con algo que no sucede tanto en nuestro país, pero que debería suceder, y es como con una verdadera labor de archivo, y, y como y catálogo de nuestra historia artística y cultural, como que siento que es una cosa que cada vez sucede más, evidentemente, pero, pero, siento que de la misma forma que en la Edad Media, el madrigal, era el género que ponía la gente a bailar, y pues, se acabó, y ya nadie hace madrigal, como que siento que es parte del desarrollo de la cultura, pero sí creo que ante estos incentivos que tú dices, sí es importante como tener un buen archivo, y como tener, de acuerdo, con cultura, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, la pregunta número 11, si les parece, las redes sociales han demostrado lo poderosas que son, espera, pero que la estoy leyendo, no me tomo raro, las redes sociales han demostrado lo poderosas que son, ¿qué opinas tú de esta herramienta? ¿lo ves como algo positivo? 100%, ¿no? Sí, 100%, yo sí creo que es una cosa muy positiva, yo creo que es una cosa muy positiva, pero creo que es de tenerle igual, respeto, lo voy a decir, o sea, estamos acá hablando, o sea, yo creo que hay, hay mucha gente, que no está mal, no está mal, es mi posición personal, hay mucha gente a la que realmente como que se le va a la olla, y se le va a la cabeza con el tema de los números, y los followers, y los likes, y los mensajes, y yo creo que como que está interesante entender y como valorar eso desde el punto que si es un reflejo de cómo se recibe nuestra música y cómo la gente igual nos ha apoyado y cómo ustedes siempre han estado ahí, y eso realmente lo valoramos un montón, pero como que al mismo tiempo no sé si es muy loco y si hay muchas cosas también como de que la gente quiere, entre más que muestre uno de lo que uno está haciendo y sus cosas, su vida y todo, cada quien hace como le funciona, pues la gente como que lo recibe más, y no sé, como que hay veces que siento que hay que sacar cosas de las personas como muy, muy raras, pero como que creo que sí se usan bien, sin dudas, en este momento creo que es la herramienta más útil que tenemos, y sí, no sé, es un video igual. Yo siento, yo siento que hay una cosa que pasa con las redes sociales y es que abre un espacio muy grande a las comparaciones, siento yo, y eso es lo que me parece un poco más heavy, y es que yo siento que las comparaciones, o sea, uno abre Instagram o abre cualquier red social y es todo el tiempo, pues mucha gente posteando lo que está haciendo, lo que está pasando, y yo creo que abre el campo para que mucha gente, pues sí, se compare con mucha otra, y yo creo que eso puede ser un obstáculo a la hora de encontrarse, hablando ya en temas de música, con lo que, con la esencia de lo que uno quiere hacer, en la medida de lo que uno está tan expuesto a lo que otra gente está haciendo todo el tiempo, puede ser más difícil de pronto uno encontrar, bueno, qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? También cuando el éxito tiene una medida objetiva, como los números, que yo siento que es lo que a mí, en eso sí me cuesta trabajar las redes sociales, y es el hecho de que, o sea, ahora un artista es más grande que otro, porque hay un número que te dice qué tan grande es, y siento que es una cosa que es compleja, como que siento que eso como que confunde de una u otra manera, porque siento que hay artistas que son fenomenales, que tienen 300, 500 seguidores, 2.000 seguidores, si hay artistas que a mí no me gustan, que tendrán millones de millones, y siento que ese marker objetivo me parece complicado, sin embargo, pero sí, digamos que es de cuidado, en eso tienen razón. Me acuerdo, me acuerdo, no sé, para no darle tanto palo a las redes sociales, sino algo positivo, me acuerdo cuando nosotros estábamos empezando, que pautábamos mucho por redes sociales, y que era muy divertido, porque, pues lo digo como una herramienta muy positiva de las redes sociales con respecto a la música, que no puede llegar de una forma increíble a la gente que, pues con mayor probabilidad le va a interesar lo que tú estás haciendo, y eso me parece que nos funcionó en su momento, obviamente no a gran escala, pero pues, o sea, hoy en día nos escribe gente de varios países que nos dicen, yo los escuchaba desde que eran Malta, y pues cuando era Malta era cuando pautábamos y cuando poníamos cosas en redes sociales a lo independiente, es que pues era brutal en su momento. Bueno, acá hay unas preguntas de fans, bueno, pues como que sale el nombre de la persona que la preguntó, entonces la número 12 es de, me encanta el nombre, por cierto, Morat Fruna, que espero que haga referencia a las frunas, que es un dulce colombiano, que por cierto, a Villa le encantan. Sí, así que comía frunas, Bruno, ¿a qué me acuerdo? Morat Fruna pregunta, ¿qué es lo que más extrañan de estar de gira? ¿Qué extraños, Marto? Uf, perros, ya los extraño, perros. Para mí son dos cosas, el concierto, que siento que es muy entretenido tocar, es muy rico, pero también como el parche, como el parche de la gira, como estar por ahí parchando con todos y ir a tomarse una cerveza, ir a almorzar, como que siento que eso la pasamos muy rico, entonces eso diría yo. De acuerdo, yo creo que yo estoy con ustedes. Sí, me estamos igual, que no extrañamos los aviones y los aeropuertos. Bueno, en mi aventura pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia más grande? Me parece un adjetivo bastante particular para calificar una experiencia. Lo mismo pensé. Una experiencia grande. Una. Yo tengo una experiencia que siento que es grande cuando conocimos el gran cañón. Eso fue muy grande. Saben que también es muy grande el cañón del Chicamoche, también es grande. Es dando tote. Bueno, siento que es como lo que se me viene a la mente cuando pienso en algo grande, es como esa vaina es como impresionantemente grande. Como que uno lo dice, como no puede ser que esto sea tan grande. Yo me acuerdo cuando saltamos de paracaídas. Eso fue una experiencia grande. O sea, como se veía el pedazo de tierra en el que uno estaba cayendo. Yo creo que es de lo más grande que uno ha visto, ¿no? Como en términos de cuál es la mayor cantidad de área que uno ha visto, yo creo que ese día. Como así, como a simple vista, bajar y ver. Sí, eso estuvo grande. Sí, estuvo bien grande. El campín en Bogotá fue muy grande. Eso fue grande, eso fue grande. Bueno, Isa Chauri. Isa Chauri. No, espere, falta. Me comí a pulguita. Uy, me comí a pulguita, sí, perdón. Dice, ¿Quién fue su inspiración al empezar con la música? Bast, JP. Bueno, yo creo que en mi caso fue mi papá, que pues siempre como que ha tocado guitarra y ha escrito sus canciones. Hasta la fecha mi papá tiene más discos que nosotros. Después de este año, ojalá lo empatemos. Pero mi papá, mi papá, 100%. Uf, yo no sé, bueno, yo no lo tengo muy claro. Siento que, siento que yo empecé a tocar chelo cuando tenía seis, como porque mi mamá me metió a clases de música y tenía que escoger un instrumento. Y también iba Laura, mi amiga, entonces como que era chévere y era muy divertido. Pero yo siento que el momento en el que ya fue una decisión mía fue cuando empecé a tocar bajo. Que fue como, me encanta Iron Maiden, quiero poder tocar metal y el chelo no funciona. Entonces voy a tocar bajo. Como que ese momento de acción, como que diría que fue lo que me, como Iron Maiden creo que sería como mi inspiración para meterme más fuertemente a la música. Qué loco. Yo creo que... Ahorita les cuento una cosa. No, perdón, perdón, es que no tiene nada que ver. Bueno, a mí yo creo que ahorita se me viene a la casa a dos. Hay una muy fuerte que creo que es Phil Collins que, o sea, a mí se me tradujo, o sea, Tierra de Osos, Star Sun, todos los discos de este tipo de un momento a otro se me tradujo en un tipo que tocaba batería además y era baterista y entonces hay un concierto que se llama Life and Loose, que si no estuvimos en París, 360, no me acuerdo ahorita. Sí, sí. Y este tipo se monta y hace un solo batería que se llama, de hecho la pieza se llama Timbantiocha y eso me acuerdo que me marcó demasiado y hay otro, como otro, otra inspiración muy clara que es un dueto danés que se llama Zafri Duo y son dos tipos que hacen como trans y electrónica pero todo es basado en percusiones y me acuerdo que cuando chiquito mi papá oía mucho Zafri y me acuerdo, si le pongo la canta, ¿tú cuánto se acuerdas? No, 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 si se la canta se acuerda. Rap, tatatata, 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 tatatata. ¿Eso cuándo lo han hecho? Marija, es un temón. No me acuerdo, no me acuerdo. No, iba a decir, Moncho, que es muy loco como nuestra escuela de música como de niños estuvo muy atada a, en tu caso mucho más el metal, pero en el caso de, yo creo que todos, al rock, ¿no? Y el otro día estaba pensando como que para nosotros uno de los requisitos cuando no era niño y quería tocar guitarra eléctrica, era tocar el comienzo de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Sí, sí, ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Un planta, una trompeta, una trompeta, una trompeta. Fuerte en un salón de música del colegio de mi perro tocando el intro de Sweet Child of Mine. No, es como, es como, es como, yo lo veo como cuando uno quiere ser abogado en Estados Unidos que tiene que ser como el bar y estas vainas, el bar de guitarrista de niños de Sweet Child of Mine. Pues así lo veía yo. Y el otro día, mi hermana, mi hermana que está tocando, no tenía ni idea que era Sweet Child of Mine. Y me pareció muy loco como, como las influencias son tan distintas. Sí, por completo, por completo. A ver, ¿qué dice el siguiente? Si es Isa Chauri. Ya, si pudieran ser algún personaje de caricatura, ¿quién serían y por qué? Esa pregunta me la lleva haciendo muchos años. Yo creo que yo sería Spider-Man. Yo amo a Spider-Man en las caricaturas. Dice que es el Rick, de Rick and Morty. Esa es una opción que... Para todas partes, por todo el universo. Ese también me llama mucho. El mío, el mío, el mío juega muy por ahí, pero siento que me trama mucho ser Dexter del laboratorio Dexter. ¡Uf! ¡Da chimbo! ¡Brutal! ¡Ser Jimmy Neutron! ¡Potente! ¡Potente Jimmy Neutron! Sí, eso es un tema... ¿Usted? Ah, yo no he hecho nada. No, yo sigue Spider-Man. Sigue Spider-Man. Me mantengo firme. Pau.bl pregunta, ¿Hubo alguna inspiración de dónde surgió La Bella y la Bestia? Yo creo que, a ver, lo mismo que siempre hemos dicho, ¿no? Como que siento que hacer canciones no requiere que no esté pasando necesariamente por lo que describe la canción. Sin embargo, son como situaciones bonitas del amor con las que no se siente... con las que no puede ser empático, ¿no? Sí, total. Yo creo que es así. Es como inventarse una historia y luego decir cómo hacemos para que esto se sienta real, cómo se sentiría esta persona de estar en esta situación. Creo que así fue, ¿no? Definitivamente no fue autobiográfica, si a eso va la pregunta. Sí, yo siento que... yo creo que... yo siempre he sido muy fan como de las descripciones y siempre lo hemos hablado como de las cosas que uno dice y ya se te dan una imagen, ¿no? Y yo creo que lo hicimos en Bajo la Mesa, que es obviamente mucho más de amor y no tanto desamor, con Toque tus pies debajo de la mesa, ya ¡puf! Foto. Yo siento que esta canción pasa un poco lo mismo con el comienzo, ¿no? Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste, como que uno ya se empieza como a envidear con la canción, como... Sí, como ya se... Con cosas. Eso es bonito. Bueno, entonces sí, yo creo que es eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya nos están diciendo por acá que vayamos cerrando. Realmente vamos a cerrar en 10 minutos cuando su internet esté al día con el de la gente. Exacto, mamá. En 10 minutos nos estamos diciendo. Para aquellas personas que nos van a oír dentro de un rato, pues nada, gracias por estar acá. Gracias a los Premios Juventud por prestarnos este espacio. Es la raja para parcharla y pasar rico esta noche de viernes de cuarentena. Y ya, les mandamos muchos besos y abrazos. ¿Tú quieres decir algo, Juan Pablo? No, lo mismo. Muchas gracias a los Premios Juventud por prestarnos su cuenta. A Marto y a Simón y a Villa por su tiempo. Chao, chao a todos. Besos. Chau, se cuidan. Bien, la belleza y la bestia ahí bajo la mesa y todo, que están una chimba esas canciones. Nos vemos. Eso, eso. Firmes. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.